A la ciudad de La Vega en este 2016 le espera algo grande. Fausto Ruiz hará que el 31 de diciembre sea inolvidable, devolviéndonos a la alegría en esta Navidad. Este jueves 31 de diciembre, sal a la calle y ve el cañonazo de Fausto Ruiz. Un show de fuegos artificiales impactante que hará historia. Jueves 31 desde las 12 de la medianoche. Desde el balcón o la azotea de tu casa, dirige tu mirada hacia el Parque Duarte de La Vega. Un regalo de año nuevo para todo el pueblo de La Vega. De tu próximo síndico, Fausto Ruiz. Para volver con orgullo a decir, Vegano Soy.